Perdiste mi corazón. ¡Corte! ¡Corte! Muy bien, quedó excelente la escena. Bien, gracias. Cambiemos la cámara de posición para la siguiente escena. Ana, te traje algo de comer mientras llegas a la comida. Es esta porquería. Lo que me atrapó, no te tengo que decir, es que yo no estoy a dieta. Pero es que ayer me dijiste que te sentías gorda, que querías comer algo saludable. ¿Pretendes que me coma esa basura? Tengo hambre y quiero comer bien. ¿Me entiendes? La próxima comida que te prepare va a ser la mejor de tu vida. ¿Y por qué brindamos? Bueno, brindamos por ti, por nosotros, porque estamos juntos. Brindemos por la vida. Por la vida. Espero que les esté gustando todo. Aquí les dejo el póster. Esto sí es comida de verdad. ¿Para cómo? Para darse listo. A ver. Ay, qué rico está esto. ¿Divino? Pero no, no tan dulce. Como tu beso. No. No. Definitivamente La mejor comida de tu vida La mejor comida de tu vida